Buenos días estudiantes de todas las edades, de todos los países. Aquí está la maestra Cristia Aguilar saludándolos, dándoles la bienvenida a la cuarta clase. Se va a llamar el tema principal, posición fundamental y nombre de la digitación, de las dos manos. Y la descripción es nombre y número de la digitación de cada mano. Aquí vemos un dibujo de la mano derecha y la mano izquierda. Cómo se colocan en el teclado, partiendo del do central. Do, re, mi, fa, sol, mano derecha. Izquierda, do, si, la, sol, fa. Muy bien. Ahora el número de la digitación o el número del dedo se llaman así. Pulgar, uno. Índice, dos. Cordial o mayor, tres. Meñique, cinco. Nuevamente. Pulgar, uno. Índice, dos. Cordial o mayor, tres. Anular, cuatro. Meñique, cinco. Ahora pasamos al teclado del piano. Localizamos el do central, donde están dos teclas negras, en medio del piano, acuérdense. Y mano derecha, pulgar. Do, en uno. El dedo uno. Re, está en medio. Muy bien. Y lo dejamos hasta el fondo. No se levantan. Mi, mi, con el dedo tres, digitación tres. Cuatro, fa. Anular. Fa. Sol. Es el número cinco, digitación cinco. Sol. Do, re, mi, fa, sol. Posición fundamental de la mano derecha. Otra vez. Do, re, mi, fa, sol. Y levantamos la mano como un pájaro y regresamos como un águila. Do, re, mi, fa, sol. Así diez veces en sus teclados. Do, re, mi, fa, sol. Sol. Muy bien. Ahora la mano izquierda, después de diez veces, coges el dedo pulgar y dices, en el mismo do central, do. Y en inversa, si, es el dedo dos de la mano izquierda. La. Es la digitación número tres de la mano izquierda. Sol. Es la digitación número cuatro de la mano izquierda. Cinco. Digitación meñique de la mano izquierda. Entonces son las notas hasta el fondo. Do, si, la, sol, fa. Posición fundamental de la mano izquierda. Posición fundamental. Esa es la tarea. Do, si, la, sol, fa. Do, si, la, sol, fa. Do, si, la, sol, fa. Hasta el fondo. No levanten los dedos. ¿Por qué? Para que tengan energía. Energía y caigan con energía al teclado. Como una pelota de básquetbol. Do, ese impulso es el que las manos hacen en el teclado. Ese impulso. Como una pelota de básquetbol. Muy bien. Ahora manos juntas. Posición fundamental. Partiendo de do. Dos, dos pulgares se encuentran en do. Do, re, mi, fa, sol. Mano derecha. Otra vez. Do, re, mi, fa, sol. Es lo que toca la mano derecha. O ejecuta. Ahora la mano izquierda toca en el piano. Do, si, la, sol, fa. La mano izquierda. Otra vez la mano izquierda. Do, si, la, sol, fa. Están trabajando en equipo. Las dos manos. Do, re, mi, fa, sol. Mano derecha. Do, si, la, sol, fa. Mano izquierda. Esa es su tarea. Hacerla 10 veces, 20 veces, 30 veces, 40 veces, 50 veces. No importa. Todos los días de la semana. Ya que le sale bonito. Do, levantan las manos y se van a otro do. Y a otro do, donde hay dos negritas. Y hacen lo mismo. Otra vez. Y así se están 10 veces, 20 veces, no importa. Todos los días. Do, re, mi, fa, sol, sol, por todo el teclado, posición fundamental. Por todo el teclado, posición fundamental. Después de 10 veces, te subes. Do, re, mi, fa, sol. Donde encuentres el do, haces posición fundamental. Ambas manos. Primero separadas y luego ambas manos. Ahora, los sonidos, esos fueron agudos. Ahora los sonidos graves. Te vas al último do. Sonidos graves. Sonidos graves. Dos. Posición fundamental. Tres. Cuatro. Do, re, do, fa, sol. Así hasta 10. Todos los días. Te subes otro do. Do con do pulgares. Do. Posición fundamental en todo el teclado del piano. Do, re, mi, fa, sol. ¿Muy bien? Do, re, mi, fa, sol. Hasta llegar al do central. Nuevamente, do central. Donde fue la partida. Así. Eso es todo por hoy. Eh, queridos alumnos, alumnas, estudiantes. De verdad, con mucho corazón. Doy la clase aquí desde la Ciudad de México. La maestra Cristi. Like. Acuérdense. Y sus comentarios. Como el joven Akir. Akir me escribió un comentario muy bonito. Que ya sabe localizar las notas. Todos. Y también la alumna. La maestra Magda Aguilar Barragán. También ella es mi seguidora. Ya tengo 20 suscriptores. Eh. Siga, siga creciendo la familia musical. Un aplauso a ustedes y a mí. Bienvenidos a YouTube. Y bienvenidos a Facebook. A Instagram. A las redes sociales. Muy bien. Hasta mañana. Adiós. Adiós.